Desde el primer día de la temporada tenía ganas de grabar este vídeo. ¡Bienvenidos chicos, chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Recompensa Maestra, la mejor de toda la temporada. Y es que resulta que estoy a nada de llegar ya a los 2600 puntos y de bloquear a la Reina Salvática, que es un aspecto oro, ¿vale? Porque ahora sabéis que con la nueva actualización tenemos las categorías de oro, legendario y estándar, ¿vale? Así que bueno, veamos los desafíos bastante fáciles. Mira, aquí tenemos, destruye 30 torres de magos, que solo me quedan 5. Y ya estaría, así que vamos a darle caña a la nueva, la poderosa, la grandísima. Espera, 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 quiero mirar una cosa. Seguro que ya estaría porque eso serían 120 puntos. 120 puntos y necesito... No, no estaría, no estaría, necesito hacer más cosas. ¿Esto qué es? Dona 10 máquinas de asedio. Tío, hay que pedir más tropas, amigos y amigas. ¿Y esto qué es? ¿Consigue 10 estrellas en batallas? Vale, bueno, sea como sea, lo voy a conseguir. ¡Let's go! Busquemos un grandísimo... Casi. Un grandísimo botín. Y ataquemos. Y ahora lo vamos a completar. Mil ganas de tener ya a la Reina Salvática. Esa serpiente, ese híbrido que llegó a Clash of Clans. Espera, 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 espera. Acabo de encontrar un almacén de elixir oscuro fuera. No voy a copas, me dan igual las copas. Pues no tengo el centinela, pero me da lo mismo. Sin centinela voy a tope. Pap, 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 ya está. Ya está, así de fácil, chicos. 4.400, gracias al chico que hizo este diseño de aldeas. ¡Sí! Pues nada, pues nada. Si es que no he perdido ni los héroes. A seguir buscando. Mira, que me he llevado gratis casi 5.000 de negro. ¡Oh, qué bonito! Bien, 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 aldeita. Bastante interesante. Lo que más me gusta, aparte del botín que tiene, que nos vamos a llevar más de un millón de oro, más de un millón de elixir, es que el ayuntamiento lo está mejorando. ¡Yuuu! ¡Juuu! El ayuntamiento bastante top, chicos. Porque así nos lo quitamos rápidamente de encima y no ataca ni hace absolutamente nada. No nos molesta. Y eso la verdad es que siempre mola. Cuando el ayuntamiento es el arma de destrucción más poderosa de la aldea, está súper guay que no esté disponible para atacar. ¿Sabéis, chicos? La verdad es que es top. Fijaros que ahí solo he abierto un trocito de muro para que entren. Vamos a ver si entran o no entran mis tropillas. ¿Sabéis? Voy a lanzar también esto por aquí para ver si saltan al otro lado, ¿vale? La reina está arriba, tal cual, ¿vale? Lo más interesante, los recursos, ¿vale? Lo demás, pues como que... Pues bueno, está guay, pero no me importa tanto, ¿vale? La luchadora real que va en una buena posición, va con esto detrás. Venga, venga, venga. Hermana, 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 hermana. No quiero pillar, no quiero perderte, así que voy a poner esto. Aunque me parece que... ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Cómo sabe lo que hay! Mira ahora lo que está haciendo nuestro amigo, ¿eh? Mira ahora lo que está haciendo nuestro amigo el búho. ¡Wow! ¡Increíble, chicos! ¿Os habéis dado cuenta lo que está haciendo el búho? ¿Se lo está cargando? ¡Eh, eh, eh! Lo quiero cambiar porque el nuevo rey... A ver, no es tan legendario como el otro. De hecho, es que me lo voy a cambiar ya. En cuanto terminemos este ataque, me lo cambio. Vale, chicos, un auténtico ataque brutal. Me voy a llevar esos 100 puntos de las torres de magos. Me voy a llevar también el bonus del día, que son 20 puntitos. Y creo que ya me quedaría nada, literalmente nada. De hecho, es que voy a abrir aquí el Clash of Clans para empezar a donar ya las máquinas de asedio. ¡Ojo! Yo creo que no me puedo donar máquinas de asedio en esta cuenta. Voy a abrir, voy a abrir mi cuenta del iPad. Que es la de... La de Aniquilo... Aniquilo Plus... Código Aniquilo... No sé ni cómo se llama la de... Actualización disponible, ¿sabes, wey? Actualización disponible. Vale, fijaros el bonus de detrás. 300.000 más el botín. 700.000, pues un millón de cada, ¿vale? Increíble, brutalísimo. ¡Me encanta! ¡Provigioso! Vale. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Entrenar, perfecto. Vale, chicos, pues lo que he dicho. Voy a quitar el rey. El rey, el rey, el rey, el rey. Lo cambio por mi aspecto legendario, que es el más tocho de todos. Y ahí me dan 120 puntos y me quedo con... 2.550. 2.550. Yo creo que donando máquinas es lo más rápido, porque esto es una locura. Ahí está, ahí está a punto de llegar, chicos. La nueva reina selvática. ¡Vamos a por ello! Chicos, chicas, lo he clavado. Atentos, os lo quiero enseñar. Fijaros, solamente me queda una máquina. Donar una máquina. Aquí está. ¿Le damos? Buenísima, buenísima. La reina, la reina serpiente es nuestra. Ahí está. Me dan los 200 puntos. Se recarga. Y ahí llega, al máximo, el pase de oro. ¡Vamos! ¡Qué buena! 20 reinas selváticas. 20 para casa, porque lo tengo ya al nivel 80. Chicos, chicas, os presento el primer híbrido animal de Clash of Clans. La reina selvática. Reina serpiente, llámala como quieras, pero es la primera. Nunca habíamos tenido una reina o un rey así animal. Sí que habíamos tenido, pues, una reina robot y también un rey muerto, que no sabes cuál es. Es el rey esquelético. También habíamos tenido rey robot, igual que el centinela robot y demás. Pero nunca habíamos tenido un animal en juego, ¿no? Porque por aquí, bueno, la luchadora y luego el centinela, pues, pues lo mismo. Pero nunca habíamos tenido un animal que dice, ¡guau! ¿Qué sucederá en el futuro de las skins? Así que, chicos, chicas, ¡vamos a probarla! La habré colocado, ¿no? La habré colocado, porque eso es otra. Tenemos ya tantas skins que esto es una locura. Voy a tirarla. No la he colocado, efectivamente. Hay tantas ya, que madre mía, que madre mía. Reina, 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 reina. Ahí está, ahí está. Madre mía, hay tantas cosas ya en la aldea. Vamos a verla cómo ataca. Voy a encontrar un botín que se lo merezca la reina, porque es la protagonista del vídeo de hoy. ¡Dale like si te gusta! ¡Dale like si te gusta este auténtico aspecto! ¡Esta auténtica skin! Y mira, no hace falta hacer corte. Han salido... Hay un botín bastante, bastante suculento. Vale, pues... Te estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo por dónde atacar. Pues me gustaría atacar por aquí. Voy a atacar por arriba, ¿vale? Guay. Y podríamos poner... No, voy a poner aquí el salto, ¿vale? Sí, perfecto. Hacemos esto y esto, y ahora se centran arriba, ¿vale? Y voy a poner también esto aquí arriba, porque tarda mucho en salir los pecas, los magos, etcétera, ¿vale? Venga, perfecto. La reina la ponemos o la guardamos para el final. ¡Chicos! ¿Qué viene? 3, 2, 1... ¡Ahí va la reina! ¡Madre mía! ¡Cómo corre! Bueno, corre igual, ¿vale? No... Pero mola verla, tío. Mola verla mucho, 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 ¿eh? Mola verla mucho, mucho, mucho. Ahí he congelado 5 auténticas armas de destrucción masiva. Las reinas, las... Bueno, había de todo ahí. Había de todo. Vale, voy a lanzar por aquí un veneno que ha salido mucha mugre, como yo lo llamo, entre las reinas, el ejército de esqueletos y demás. Sale ya esto por aquí. ¡Ojo, ojo, mi reina! ¡Ojo, mi reina! ¡Ahí está mi reina! ¡Mi reina sí que vale! La nueva reina tumba ayuntamientos. ¡Atentos! ¡Atentos que se va! ¡Ahí está la reina! ¡Ahí está la reina! ¡Le está dando los esqueletillos! ¡Le está dando los esqueletillos! ¡Reina, pasa de los esqueletos! ¡Dale al ayuntamiento! ¡Vamos, esa reina! Ojalá, de verdad, las arqueras se convirtieran también en medusas, ¿no? Porque parece como una... la skin medusa. Aunque medusa tiene a la serpiente aquí por el cabello, por la cabeza, por el peinado. No es ese tipo de... de mitología, ¿vale? Porque es simplemente una chica con mitad serpiente, mitad mujer, ¿vale? ¡Bueno, chicos! ¡Guapísimo! Y bueno, cuando muere... ¡Ah! Está ahí con la ballesta abajo. Y está, pues bueno, la típica de... de las estrellitas, de los pajaritos, ¿no? Soñando ahí a los grandes, como nos gusta en Clash of Clans. Bueno, pues un botín bastante... bastante suculento el que no hemos... el que no hemos llevado. Hemos enganchado ya a la reina al máximo. Voy a probar también, a ver si me puedo llevar un poquito de negro. Ahí, ahí le está botando al negro. ¡Buenísima, buenísima! Un poquito, solo un poquito. ¡Ah! Bueno, le estamos quitando negro, ¿eh? ¿Y dónde está el almacén? ¡Ah! El almacén está ahí. Podríamos haber entrado por ahí, literalmente, a atacarle. Pero bueno, ya vendrá otro vídeo de mejorando el rey al nivel máximo, ¿vale? Y que eso ya... ya lo tendremos en un futuro no muy lejano, que podría ser incluso mañana. No sé si habrán pedido más cositas por aquí. Efectivamente, vamos a donar rápido a Eva. Y chicos, la reina se merece otro ataque, así que vamos a buscar un gran botinazo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos con un nuevo ataque! ¡Let's go! 700.000 de cada. Me encanta, me encanta, me encanta destruir aldeas. Yo creo que le abro toda la aldea, ¿verdad? ¡Uy! ¡Dios! Siempre lo clavo, chavales. Se me quedó a 5 milímetros. ¡A 5 milímetros! Todo aquí. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Let's go, hermanitos! ¡Venga, venga, 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 aniquilada a avanzar esa reina poderosa, esa reina imparable! Vale, voy a soltar esto aquí, que he visto ahí un dragón de los nuevos. Y el dragón de los... a mí los dragones me dan miedo, ¿eh? A mí los dragones me dan miedito. Vale, luchadora real ahí jugando... jugando a casa de las tiras. Esto por aquí, esto por allá. Vale, en el centro otra rabia buena. Y aquí va a ser una buena congelación. ¡Perfecto! ¡Los bárbaros, los bárbaros, los bárbaros! ¡Dándole al ayuntamiento! ¿Lo habéis visto, chicos? ¡Qué guapo ha estado! ¡Qué guapo ha estado! Vale, me cargo, me cargo, me cargo al ayuntamiento antes de que lleguen los montapuercos. ¡Buenísima! Ahora explota el ayuntamiento, por supuesto, como hace siempre. Le enganchamos esto por aquí. Los montapuercos siguen su curso. Me gustaría llevarme lo de siempre, el elixir. Vale, 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 vale. Tranquilo, 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 tranquilo. La reina sigue luchando. ¡La reina se queda fuera de la curación! ¡Qué suerte tuvisteis, güey! ¡Qué suerte tuvisteis! Vale, voy a lanzar esto por aquí. Los almacenes están fuera. Madre mía, es que los cañones nuevos del ayuntamiento 14 disparan kriptonitas, tío. De verdad, yo siempre que lo veo me emociono. ¡Los magos! ¡Los magos son la salvación! ¡Llévate ese elixir oscuro! ¡Bien! Esos maquetes muy potentes. ¡Vamos! ¡Me lo llevo todo! ¡El botín es para aniquilo! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! Muy guapos, chicos. Solo quedan 685 monedas de oro que están en esta chiquitita. Y mirad, es que dispara kriptonita al 100%. Este grandísimo cañón ha llegado desde kripton. ¿Sabéis quién es Superman? Superman se pone enfrente de este cañón y muere. ¿Y cómo quiere que un peca reviente ese cañón? ¡Si muere Superman, que es el rey de los superhéroes de Marvel! Bueno, eso por ahora, que luego va a haber... De Marvel, digo yo. De DC, de DC, de DC, de DC, perdón, perdón. De DC. ¿Cómo va a morir si es el rey de los superhéroes de DC? Aunque bueno, todavía quedan muchas pelis guapas y en los cómios ocurre de todo. Pero bueno. ¡Chapolas! Me quedo un gigante. Va, da igual. ¡Chicos, chicas! ¡Toma millonazo de oro! ¡Toma millonazo de elixir! ¡Como me gusta! Bien. Pues ya hemos probado la reina y así se mejora. O sea, se mejora. Sí, también se mejorará así, supongo, ¿no? ¡Muy facherito! Me gusta mucho. Súper contento con mi nueva reina. Y ahora vamos a seguir la proyección porque queda mejorar el rey y empezar ya a mejorar defensas. ¡Que tengo 18 millones de oro! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Aquí arriba el botón de suscribirse y aquí el mejor vídeo para ti. Sigue disfrutando. Pincha el like y por supuesto suscríbete. Compártelo con tus amigos porque en este canal hay Clash of Clans a diario. Un vídeo sin falta para ti, para tu entretenimiento, para tu disfrute y por supuesto... Con todo, mi amor. ¡Os quiero! ¡Estoy todo loco! Me gusta mucho el Clash of Clans. Adiós.